Fue el Chicharito Hernández el que nos enseñó que siempre hay que imaginar cosas ch***** en la vida. Imaginémonos cosas ch*****, carajo, imaginémonos, échale. Por eso decidimos investigar a profundidad los valores monetarios de jugadores que juegan en clubes top de las ligas de Europa y que realmente son pagables, y en una de esas, un club mexicano podría ofertar. Con esto le competiríamos a la MLS en el tema de la constelación de estrellas. Y bueno gambeteros, aunque estaría increíble que estas estrellas que les vamos a nombrar algún día llegaran a la Liga MX, pues su valor en el mercado no es tan elevado, hay que ser sinceros. Muchos de estos será un sueño guajiro, ya lo sé, ya que el tema que pararía su llegada son los altos sueldos que perciben en los grandes clubes europeos. Pero pues se vale soñar, ¿no creen? Al menos sueñen un rato con nosotros en este video, ya nos despertaremos más tarde, vamos allá. La Liga, España. Empezamos filosos. Hay un jugador del Real Madrid que los clubes con más poder económico de la Liga MX podrían pagar, ya sea el América, el Cruz Azul, los Regios o alguien dispuesto a dar un bombazo. Se trata del histórico brasileño Marcelo. Su valor es de 5 millones de euros. Muy, muy pagable. Pero imaginen el sueldo y la campaña que tendrían que hacer para convencerlo. El otro sería alguien que a lo mejor no le suena, pero resulta que a pesar de los mitos y habladurías, sí existe el portero suplente de Courtois en el Madrid y es el ucraniano Andri Lunin. 3 millones de euros y podría llegar a reforzar a un club en México. Trae buena escuela. En el Barcelona hay tres nombres. Samuel Umtiti vale 5 millones de euros, entonces sí se puede, pero cobra 12 millones de euros al año, entonces no se puede. El otro es Alex Collado, que podría salir por 4 millones de euros del Barcelona, talento que de pronto pasa bajo el radar. El otro, nada más y nada menos que Dani Alves y su millón de euros que cuesta. Ya sabemos que en su momento sonó para el América y sabemos que a Dani le encantaría venir a México. Iba a México, cabrones. Pero esto parece que nunca va a pasar. Serie A, Italia. Aterrizamos en Italia en la Serie A. Y vamos a aventar un hombre que podría llegar desde la Juventus y se van a sorprender. Es más, les va a interesar tanto que hasta pueden armar la colecta. El capitán Chiellini vale 1.5 millones de euros. Que se venga a retirar a México, por favor. En el Milan hay tres nombres. Chequen nada más, gambeteros. Junior Mesías. El fenómeno del Milan vale 5 millones de euros. Pero también podrían hacer el esfuerzo por Oliver Giroud. El goleador francés cuesta 4 millones de euros. Ya si quieren romperla y dejar los medios totalmente sorprendidos, podrían ir nada más y nada menos que por Zlatan Ibrahimovic. 4 millones de euros separan al dios del fútbol de que le den el visto bueno para salir. Si la Liga MX se lo propone, puede pegarle una saqueada al Inter de Milán. Hay 5 al alcance. Y qué nombres. Uno es el arquero Jandanovic. Veterano de mil batallas, pero que sigue siendo espectacular. 2.5 millones de euros es su precio. Otro es el lateral ruso Alexander Kolarov. 1.5 millones de euros. Y obviamente, apúntale bien América. A Arturo Vidal, el rey, cuesta 3.5 millones de euros. Y si eso ya les robó el aliento, pues ahí les van los otros dos. Alexis Sánchez. Cuesta 5 millones de euros. Y no se ve tan descabellado que acepte venir a México. Y para terminar, Edin Seco. Del tremendo goleador del cuadro milanés tendría un valor de 4 millones de euros. Ligue 1, Francia. Hay dos nombres muy interesantes, pero que se ven medio imposibles. Pero igual los mencionamos, lambeteros. En el PSG hay uno al alcance. 500 mil euros y podrían llevar a su club a... Híjole. En mi mente suena redoble de tambores. Ahí les va. Xavi Simons. El rebelde futbolista juvenil quiere minutos. Y en la Liga MX jugaría todos los partidos. 2.8 millones de euros cuesta el goleador del actual campeón de la Liga Francesa. El Il. El romperredes. Burak Gilmas. Premier League. Inglaterra. Llegó uno de los momentos que todos esperaban. La espectacular Premier League. Y primero hay que hablar del Chelsea. El central brasileño. Thiago Silva cuesta 3 millones pagables de euros. De United, el español Juan Mata vale 4 millones de euros. Del Manchester City, el veterano brasileño y uno de los capitanes del equipo, Fernandinho, cuesta tan solo 2 millones de euros. En el Liverpool hay un par de elementos que podemos mencionar. Uno es James Milner. Cuesta 3 millones de euros. El otro es el portero Cariús. Sí, el de los errores en la final de la Champions. ¿Se imaginan? Cuesta tan solo 2 millones de euros y sería imán de taquilla. En la Bundesliga hay un hombre que podrían visorear los clubes mexicanos. Se trata del futbolista con el mejor representante del mundo. Pero claro que hablamos de Chupo Motín. Que juega actualmente para el Bayern y cuesta 3.5 millones de euros. Es un cazagol nato y ya mostró su valor en el club bávaro y también en el PSG. Pero bueno, gambeteros, es tiempo de ir despertando. Sin embargo, cuenten, ¿qué fichaje de esto les gustaría que se pudiera convertir en realidad?